Así es, así es, estamos aquí en el evento solidario, sí, pasaron por aquí ya varios artistas, sí, se ha dado el día, la verdad que cuando empezó a caer la tarde, bueno, salió el sol y eso permitió que se pudiera dar el evento solidario y participarán las bandas, sobre todo que en un momento se nos habían amontonado todos aquí, todos deseosos de participar y bueno, eso fue lo lindo, ¿no es cierto? Lo lindo de esto es que cada vez que Lidia organiza un evento solidario y llama a las bandas, ¿no es cierto?, a participar, todos se prestan, todos vienen, están todos contentos de participar solidariamente, para lo que sabemos, ¿no es cierto?, nosotros hacemos en Enfermero Solidario que es asistir a las comunidades aborígenes del impenetrable. Lidia, fue una lucha llegar a conseguir, conseguir permiso, que esto, que aquello, que lo otro, pero finalmente lo lograste. Sí, lo hemos logrado, sí, sí, por suerte, gracias a Dios, objetivos, hemos cumplido objetivos, estamos todavía en medio del evento y bueno, quiero agradecer a todos los que colaboraron y ayudaron en que sea posible este evento, ¿no?, a los chicos de las bandas, agradezco, agradezco a vos por estar, por apoyar a Enfermeros Solidarios. ¿Mucho alimento, han traído ropa, calzado? Sí, sí, han donado, ese es el objetivo, sí, alimentos no perecederos, ropa, calzados, bueno. De todas maneras, seguimos juntando para el que quiera contactarse con nosotros y seguir haciendo su aporte solidario, bueno, pueden ubicarnos en Enfermeros Solidarios. Esto siempre, esto es todo a pulmón, ¿no es cierto?, siempre seguimos juntando donaciones, ¿no es cierto?, reuniendo de lo que la gente, ¿no es cierto?, dona, ¿sí?, todo a pulmón, ¿no es cierto?, con grandes sueños, grandes proyectos, ¿sí?, todo para satisfacer necesidades y atender las problemáticas que tienen la gente, las comunidades allá en el Impenetrable, ¿sí?, bien en el monte del Impenetrable, esta vez en la próxima cruzada que vamos a realizar, vamos a ir a Sausalito, Tres Pozos, ahí, yendo a Tartagal, ya casi al Impenetrable Chaco Salteño, y trataremos de cruzar por el río para entrar después a la reserva del lado de Formosa, ¿no es cierto?, a la reserva natural, que ahí donde hay varias comunidades aborígenes, esperando ahí, ¿no es cierto?, y contando siempre con la complicidad o colaboración de Bomberos Sausalito y también del otro lado del río también con Guardaparques Nacionales que nos esperan, y bueno, esto es todo así, ¿no es cierto?, con todo el apoyo de la gente, sin el apoyo de la gente no sería, no podría ser, no podría pasar esto. Cada viaje es una aventura. Cada viaje es una aventura, cada viaje, ¿no es cierto?, nos lleva a vivir algo diferente, aprender algo diferente también de las comunidades aborígenes que están allá, y bueno, uno a veces propone, ¿no es cierto?, pero a veces son los tiempos de la gente de allá del Impenetrable o lo que dispone, ¿no es cierto?, o al mismo tiempo, ¿no es cierto?, que a veces por una lluvia, que caiga, ¿no es cierto?, que empeora los caminos, bueno, no se puede entrar al Impenetrable. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que para llegar hasta donde nosotros vamos son 250 kilómetros de tierra, barro, pozos, arena, que a veces se hacen intransitables. ¿Cuántas horas tuvieron que andar para llegar a ese lugar en el barro? Y en el barro, 10 horas tuvimos que andar en un camión de gendarmería para cruzar esos 250 kilómetros, tuvimos que andar 10 sufridas horas detrás del camión. ¿Cómo es la gente ahí? ¿Qué necesidades tiene? Y las necesidades de la gente son de alimentos, tienen muchas carencias ellos, bueno, y lo acuciante de todo esto son las enfermedades que se dan allí en el Impenetrable. Gracias. 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 Gracias.